Bueno, para muchas personas en otros países, los Estados Unidos al parecer ofrecen la educación ideal. Así es, al parecer, así es. Pero la mejor prueba está en el gran aumento de extranjeros que se registran en nuestras universidades. El Seattle Times reporta que en la Universidad de Washington han batido récords de ese trimestre de nuevos estudiantes internacionales que se han registrado. El 18% de los estudiantes de primer año vienen de afuera del país. Más de la mitad de estos vienen de la China y esto es un gran salto comparado con hace solo seis años cuando solo el 2% venían de otros países.